La Real Sociedad afronta el tramo final de temporada, el tramo decisivo y hay una batalla entre 7 o más equipos peleando por entrar en los puestos europeos. Hoy venimos a deciros quién tiene más opciones de clasificarse para Europa, Champions y Conference en base a un índice ranking especial. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos los rinconeos, a todos los churiurdin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar sobre las opciones que tienen los diferentes equipos y sobre todo la Real de clasificarse para la próxima Champions, Champions, Europa League y Conference League vía Liga. Importante matizar esto porque sabéis que hay más opciones, que ahora explicaremos rápidamente, pero solo nos vamos a centrar en la vía Liga. Y para ello cuento con, bueno no me voy a andar con rodeos, con mi hermano pequeño, también periodista y también realista y también colaborador del Rincón de la Real que se ha pasado aquí para hacer un ranking de los que nos gustan, Iker. Pues sí, hola Unai, encantado de estar aquí en el Rincón otra vez, esta vez para grabar un vídeo y ver si la Real puede clasificar a Europa, que hace unos meses parecía algo que ni siquiera nos preguntábamos, pero ahora que ahora no está tan claro. Exacto. Entonces, para ser claros y honestos sobre todo, lo primero que hay que decir es que hemos cogido la idea de nuestros amigos de la media inglesa, que hacen un trabajo extraordinario, de los que somos absolutos fans los dos y los dos miembros, de hecho. Entonces, es un ranking índice basado en seis factores en los que daremos unos puntos en cada factor y al final habrá una clasificación de puntos en la que ordenaremos más o menos cómo quedaría en el Liga y comentaremos si estamos de acuerdo con lo que ha salido o no. Creemos que es una opción bastante objetiva en cuanto a, bueno, al final la subjetividad está, pero es bastante objetiva y por eso la hemos elegido. Pero antes, tenemos que explicar lo primero, que nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en Instagram, todo en la descripción lo tenéis y también aquí abajo, debajo de nuestras camaritas. También os podéis seguir en Twitch, donde podéis dejar el Prime y nos ayudáis muchísimo, ahora que estamos en una fase importante del proyecto. Y que también os podéis suscribir en este canal, dejad un like al vídeo y un comentario, o también compartir con vuestros amigos o familiares realzales. Dicho esto, Iker, las opciones de clasificarse a Europa son las siguientes. Como sabéis, cuatro plazas, los cuatro primeros van a Champions. Champions, el quinto va a Europa League seguro, el sexto de primeras va a Conference. ¿Por qué? Porque el campeón de Copa es el que va a Europa League y, salvo que la gane el Betis, como están actualmente, el sexto se mantendría porque lo podría ganar un equipo que está ahora mismo fuera de puestos de europeos y entonces no correría plaza. Y la séptima plaza no daría paso a nada. Entonces, vamos a tener en cuenta como si... Bueno, esto podría pasar o si no, pero bueno, vamos a ver quién clasifica. Por eso hemos cogido siete equipos. ¿Por qué siete equipos? Porque la clasificación actual, la batalla, creemos que está entre esos siete. Hemos eliminado de la ecuación a Madrid y Sevilla, que vemos inalcanzables, y hemos eliminado de la ecuación del Celta hacia abajo. Celta, Valencia y demás ya no entrarían en la pelea y se quedaría justo el Rayo Vallecano, que sería el último que entra. Entonces, desde el Betis, que está tercero, hasta el Rayo, que está, si no me equivoco, noveno, esa sería nuestra batalla. Entonces, Iker, vamos a explicar cuáles son los seis factores rápidos que hemos elegido, que son la plantilla, el nivel de la plantilla, las estrellas, las variantes que tiene, luego, el mercado invernal que han hecho, los fichajes, las salidas, si han salido perjudicados o han salido ganando, también la forma en la que llegan, el calendario que les queda a partir de ahora, el entrenador que tienen y, por último, la experiencia del club, la estabilidad del club, el proyecto que tienen, lo asentado que está, la grandeza, etc. Entonces, si te parece, Iker, vamos a empezar con el primer factor. Pues sí, como ha dicho Unai, el primer factor que hemos tenido en cuenta es la plantilla, en la cual hemos tenido en cuenta el nivel de los jugadores, las estrellas que tienen, las posibles variantes que tiene su entrenador para alinear jugadores en el equipo y, como ya estaréis viendo en pantalla, los siete puntos le hemos dado al Atlético, siguientes seis puntos el Barça, luego cinco al Betis, cuatro a la Real, tres al Villarreal, dos a Atleti y, por último, un punto al Rayo. Hemos decidido, tanto Unai como yo, que el Atlético se merecía los siete puntos de esta categoría porque estamos ante la plantilla más cara de su historia, repleta de grandísimos jugadores con muchísimas variables, que aunque de momento Simeone, como luego vamos a analizar, no está dando con la tecla, ahí los nombres están ahí y los jugadores son los que son. Pero pensamos también que puede que sean demasiados jugones para la idea principal que tiene el Cholo. Sí, exacto. Esto es lo que pensamos. Entonces, el Atlético tiene la plantilla más cara de su historia y hay que ponerlo sí o sí en primer lugar. Otra cosa es, luego analizaremos el rendimiento que le está sacando, tanto el entrenador como el club o lo que sea. No vamos a comentar todos uno por uno porque si no nos tiraremos una hora de vídeo, pero vamos a comentar, por ejemplo, lo más destacado o la Real. En la Real la hemos colocado en cuarta posición en este momento. Se lleva cuatro puntos de este factor porque creemos que pese a las lesiones actuales, pese al bache actual que nos puede desviar un poco la mente o de la perspectiva, creemos que la Real tiene una plantilla amplia, una gran plantilla que pese a tener algún bajoncillo en algún puesto, como puede ser el lateral izquierdo o puede ser un sustituto para Isaac o puede ser alguna otra cosa, pues creemos que tiene una gran plantilla peor que los tres que hemos puesto por delante, Atlético, Barça y Betis, pero mejor que Villarreal, Athletic o Rayo. El Rayo, evidentemente, lo hemos puesto el último porque creemos que es la peor claramente, acaba de subir, está haciendo un milagro ir a ola, que luego comentaremos, y lo más polémico puede ser poner al Villarreal por debajo de la Real o al Athletic tan abajo. Bueno, creemos que el Villarreal, pese a que hemos tenido dudas de colocarle por delante o por detrás de la Real, creemos que quizá tiene peor plantilla, pero que están más potenciados por su entrenador y por su sistema. Es decir, por ejemplo, Kapoe, que está haciendo una temporada espectacular, creemos que está más potenciado por el sistema que lo buen jugador que es en sí. Y el Athletic, pues bueno, que está reconstruyéndose, tiene una buena base consolidada ya, pero que está en transición, en reconstrucción, y que pese a que vienen buenos chavales de Lezama, quizá les pille un poquito pronto para subir más puestos en esta clasificación. Bueno, antes de pasar al segundo factor, recalcar, en cada factor vamos a dar puntos de 7 a 1. Luego se sumarán y veremos cómo quedarían. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, Iker, vamos a pasar al segundo punto, el mercado invernal. Eso es. El segundo punto que hemos decidido analizar es el mercado invernal que han tenido los distintos clubes que hemos comentado antes. Y, como ya estaréis viendo en pantalla, hemos puesto arriba del todo con 7 puntos al Barça, que puede sorprender verlo en esta situación debido a la situación financiera que tiene el club, pero sí, no sabemos cómo, ha sacado dinero del suelo y ha fichado jugadores buenísimos. En este caso, por ejemplo, a Ferran Torres, que han pagado 55 millones, o a Adama, a Guameyang y Dani Alves, que lo han inscrito ahora, que han salido en principio gratis. Sí, sí. Luego, luego. No, no, que además te iba a decir que se han quitado el astre, tanto en sueldos como en jugadores con los que no contaban, salvo lo de Agüero, que no ha sido esperado, pero bueno, se han quitado el sueldo porque se ha retirado. Luego, después del Barça, 6 puntos se lleva a la Real, 5 puntos se los lleva el Villarreal, 4 puntos se los llevaría el Rayo, 3 puntos el Athletic, un punto el Betis y otro punto el Atlético. Que, antes de todo, lo más sorprendente puede ser ver al Atlético ahí al final, pero creemos que con la venta de Trippier, que además, teniendo en cuenta que el comprador así en Newcastle, que están dispuestos a gastarse lo que sea, 15 millones por tu lateral derecho titular no es un precio elevadísimo, y que además, no creemos que se haya reforzado lo suficientemente bien para cubrir esa posición. No, no. Porque ha fichado a Daniel Vaz, 2,7 millones procedente del Valencia. Que ya se ha adicionado. Pero, claro, sale para unos cuantos meses, y pensamos que Daniel Vaz no es un lateral derecho al uso, así que no va a dar el mismo rendimiento que había dado Trippier. También es verdad que han fichado a Reynildo del Lille, pero es un poco más incógnita porque es un jugador un poco más underground. Económicamente han salido ganando, está claro, pero a lo mejor a la larga salen perdiendo también económicamente por no meterse en Champions, que sería una pérdida enorme. Entonces, básicamente hemos puesto al Atlético tan abajo porque creemos que sale perdiendo, quizás sea el único que sale perdiendo de este mercado de fichajes. El Barça sale muy, muy beneficiado. Sean mejores o peores los jugadores que os parezcan, sale muy beneficiado porque ficha jugadores que quiere Xavi. Creemos que la Real sale bastante beneficiada porque la posición que necesitaba reforzar ha fichado a un jugador de nivel, no ha tenido ninguna salida, que no le ha quitado fondo de armario. El Villarreal lo ponemos por debajo de la Real, ¿por qué? Porque el Ocelso, un jugadorazo, creemos que no lo necesitaban. O sea, es un añadido evidentemente a la plantilla, pero creemos que no lo necesitaban tanto. Entonces, por eso se queda ahí. Y luego los demás, pues bueno, el Rayo solo ha fichado a Sila, el Atlético a nadie, que no lo necesitaba, y el Betis a nadie, pero ha perdido a algún futbolista cedido. Entonces, por eso esa pequeña diferencia con el Atlético. Pero bueno, ya estáis viendo, en pantalla, la clasificación general, hasta ahora, pero vamos a pasar ya al siguiente factor, que es el de entrenador, Iker. Claro, aquí vamos a valorar la capacidad que tiene el entrenador del equipo para poder meter a su equipo en Europa, para sacar el máximo potencial que tiene la plantilla, o también la experiencia que tiene en este tipo de retos de meter a equipos en Europa. Y aparte del nivel en sí, todo entra, pero claro, nos centramos principalmente en eso, en la capacidad que puede tener de darle ese plus para meter en Europa en esta batalla. Por eso luego vais a ver alguna cosa que quizás os quede un poquito rara. Claro, y decía que, por ejemplo, antes de entrar en la puntuación, que Iraola es un grandísimo entrenador, pero no tiene la experiencia de otros en este tipo de retos. Por eso, ya estaréis viendo en pantalla la puntuación de esta categoría, los siete puntos los lleva el Betis, con Pellegrini, seis la Real, cinco el Real Atleti, cuatro el Villarreal, tres el Rayo, dos el Atlético, y un punto el Barça. Hemos considerado que el Betis tiene que llevarse la máxima puntuación de esta categoría, porque lo que está haciendo Pellegrini nos parece de mucho mérito. Ha juntado un equipo de muchísimos cracks, que podría suponer que el equipo se parta, que no sea un equipo sólido, pero lo contrario, está siendo un equipo súper competitivo, que compite en cada partido y es un equipo muy difícil de batir, y que además lo ha hecho en un equipo que últimamente solía ser difícil de gestionar, como el Betis, que lo veíamos clasificando a Europa un año y al siguiente se solía caer. Sí, sí. Para terminar... Está claro, perdona Iker, antes en el Betis, Pellegrini es un entrenadorazo impresionante que está dejando su huella en el Betis, igual que lo dice en Málaga, Villarreal o City, y pese a que se le ha tratado muy mal, sobre todo por su etapa en el Madrid, está demostrando lo que es, pese a su edad. Ojo, que es importante recalcarlo. Claro, y por último añadir que seguramente ahora mismo, de todos los entrenadores que tenemos que analizar en este vídeo, sea el que más claro tiene lo que tiene que hacer para meter a su equipo en Europa. Ya veremos si en Champions, que parece que puede ser probable, pero por lo menos en Europa. Así es. La Real la colocamos en segundo lugar porque creemos que Imanol es un grandísimo entrenador, no solo eso, sino que es el que mejor conoce a su plantilla, porque es el que más tiempo lleva, salvo Simeone, pero seguramente la plantilla ha cambiado menos que la de Simeone, y creemos que pese al bache actual es el que más ha conseguido extraer de estos futbolistas. Por eso creemos que está en el segundo lugar. Hemos tenido dudas entre Imanol, Marcelino y Emery, la verdad, hemos tenido dudas, pero al final nos hemos encantado por eso, por también la capacidad de clasificar para Europa. Imanol lo ha hecho en todas las temporadas que ha estado en la Real completas, Marcelino no, en el Atletic, y Emery, pues creemos que le estaba costando todavía con el Villarreal, aunque va muy bien ahora. Y el punto quizá raro sea ver al Rayo tan abajo por Iraola, que creemos que es un entrenador top y tiene un mérito increíble, pero que es muy difícil que pase del 200% que le está dando actualmente. Entonces, si al 200% extrayendo lo que extrae está todavía fuera de los puestos europeos, creemos que es difícil que tenga ese plus extra para superar a los demás. Por eso lo que hemos puesto abajo. Y todavía más raro que Atlético y Barça estén abajo, Xavi el último, porque es el que menos bagaje tiene, el que menos tiempo lleva en su equipo, y el que menos conoce a la plantilla. Entonces, creemos que es el que menos variantes tiene para mejorar. Y Cholo, porque creemos que pese a su carrera es la mejor, su año es horrible y no está dando ninguna variante ni ninguna idea de poder darle la vuelta, por lo menos en una cosa regular como la Liga. Quizá en Europa sí sea capaz de darle la vuelta. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente factor, que es el de la forma actual, de la racha. ¿Cómo vienen? Aquí hay que decir que hemos tenido en cuenta los últimos 10 partidos de Liga, para analizar la forma en la que viene de cada equipo. Y aquí volvemos a ver al Barça arriba del todo, con 7 puntos, 6 el Villarreal, 5 el Betis, 4 el Atleti, 3 el Atlético, 2 el Rayo, y por último, un puntito, la Real, que viene en una dinámica mala y solo los tres equipos de descenso han sumado más que la Real en esta etapa de 10 partidos. El Barça está arriba del todo porque en los últimos 10 partidos es el segundo equipo de la Liga que más puntos ha conseguido con 21 puntos y además con una última victoria de muchísimo mérito contra el Atlético Madrid en casa. Así es. Yo lo que veo es que evidentemente la Real tiene que estar abajo del todo porque sus últimos tres meses son horrendos, es el 17º de la Liga en los últimos tres meses solo por delante de tres equipos le está costando mucho marcar y le está costando mucho ganar en Liga por lo tanto tiene que estar el último seguro luego un poquito más arriba del Rayo que también está pinchando últimamente hemos tenido dudas de ponerlo por encima del Atlético pese a haber sumado menos puntos porque creemos que podía tener más mérito y arriba del todo están empatados Betis y Villarreal pero el Villarreal ha marcado más goles a favor y ha tenido quizás partidos más difíciles incluido ganar en el Benito Villamarín al propio Betis por eso nos decantamos y le ponemos por delante con seis puntos eso es y ya dejando de un lado la forma vamos a la siguiente categoría que sería el calendario los partidos que le quedan a cada equipo de aquí a final de temporada así es y aquí como estaréis viendo ya en pantalla hemos considerado que el Rayo con siete puntos que le damos es el que tiene un calendario más sencillo dentro de que todavía quedan muchos partidos y que a todos les quedan enfrentarse contra grandes equipos luego seis puntitos el Villarreal cinco el Barça cuatro puntos el Atlético tres el Atleti dos puntos la Real y un punto el Betis que consideramos que aparte de tener un calendario muy difícil en el Liga tiene el reto de la Copa y la Europa League contra el Zenit posiblemente supere la eliminatoria y tenga los octavos y quién sabe si cuartos o semifinales exacto entonces lo dicho el Rayo lo tiene el que más alto porque creemos que tiene que más fácil y le queda un partido más tiene que jugar en casa contra Sevilla o Real Madrid también la Real y el Villarreal por tanto los rivales directos en casa y también tienen que jugar contra equipos de abajo el Villarreal pues es el segundo tiene un poquito más ligero salvo que vaya avanzando en Champions que entonces se le complicaría y la Real la ponemos más abajo porque tiene casi todos los partidos difíciles fuera de casa con lo que ello implica es verdad que no tiene la Copa pero si sigue avanzando en Europa encima se le va a complicar aún más entonces es un poco esto lo que hemos tenido en cuenta sobre todo partidos directos donde se juegan cuántos partidos directos tiene cada uno y la acumulación de partidos en el calendario el Rayo es el que menos tendría porque solo tiene esa semifinal de Copa el resto tiene tiene algo bueno el Athletic también tendría la semifinal de Copa o la final pero tiene más fácil el Rayo que el Athletic bueno se van sumando todos los puntos porque vamos a pasar al último al último factor que hemos tenido en cuenta que hay que explicarlo bien porque es Iker cómo está el proyecto qué experiencia tiene el proyecto en pelear por esto la estabilidad del club lo asentado que está el club entonces explícanos qué puntos y por qué se los hemos dado pues aquí como estaréis viendo los siete puntitos se los lleva la Real por el proyecto que tenemos aquí en Donosti que es tremendo seis puntos el Betis cinco el Villarreal cuatro el Atlético tres el Atleti dos puntos el Barça y un puntito el Rayo por último que consideramos que es el proyecto menos menos hecho para pelear por estas cosas porque para empezar es un recién ascendido y que entonces como ya viene haciendo las últimas jornadas es el que más el más probable que pinche de aquí a final de temporada bueno arriba del todo está la Real porque creemos que es el proyecto más estable de todos los que tenemos aquí que vienen en una ascendencia tremenda desde los últimos años sobre todo desde que llegaran Roberto Lave a la dirección deportiva y Manolo al banquillo que está muy asentado y que ya ha ganado un título con lo que ello conlleva además la gran atmósfera que tiene la Real en todos los sentidos del club y Manolo es el entrenador que más tiempo lleva en de estos que tenemos aquí quitando el Cholo Simeón y el proyecto de club que tiene confiando mucho en la gente de aquí mucho y Puzcuano mucha gente que siente la Real de verdad en los puestos importantes del club sí sí no sé qué opinas por ejemplo de que tengamos al Barça tan abajo claro hay que entender que el Barça seguramente como club sería el mejor de todos que hay aquí pero que ahora mismo con la situación que tienen se encuentra en un momento de reconstrucción total de la plantilla con muchos jóvenes que todavía pues a pesar de que tienen buena pinta y son muy buenos jugadores no deberían de tener no deberían de cargar con el peso que están cargando para para meter al Barça en Europa y no convertir una mala temporada una temporada horrible y que haya aún más pérdidas en el club porque no meterse en Champions serían unas pérdidas enormes ya no meterse en Europa League aunque parece complicado sería sería un desastre para el Barça sí hemos tenido dudas también hemos tenido dudas también entre el Betis y el Villarreal porque el Villarreal es un proyecto muy asentado con mucho background es decir una empresa importante por detrás lleva muchos años en la élite viene de ganar la Europa League pero hemos considerado al final hablándole entre los dos que el Betis quizá está un pelín por delante en ese aspecto puede ser dudoso en este caso igualmente pero bueno la gente se preguntará que por qué el Atlético está en abajo si por ejemplo el año pasado no la liga pero es que este año se está viendo que no está tan claro si Simeone deba seguir en el cargo y que además estos equipos y estos jugadores están acostumbrados a pelear por títulos y no sabemos cómo les puede venir tener que pelear por clasificarse a Europa acostumbrados a pelear por el título de liga y bueno teniendo en cuenta ya los seis factores que hemos repasado ya estamos a punto de conocer qué nos ha salido en el índice sumando los seis factores los puntos que ha obtenido cada equipo la clasificación general y por tanto la hipotética y virtual clasificación final de liga sería ya lo estáis viendo tercero el Villarreal cuarto el Barça se metería en Champions quinto el Betis que se metería en Europa League sexta la Real que empata con el Betis pero al estar por detrás en liga actual y además con el goloveraje perdido pues bueno le hemos puesto por delante al Betis sexta la Real que podría ser Europa League si gana la Copa el Betis por ejemplo o Conference recordemos séptimo el Atlético que sería o Conference o nada octavo el Atlético y noveno el Rayo ¿qué te parece cómo nos ha salido Iker? lo hemos hecho realista ¿no? al final se ha quedado qué guay joder considero que lo hemos hecho bien y los parámetros han sido bastante correctos y bastante realista porque puede sorprender ver al Villarreal ahí arriba pero es que viene una dinámica tremenda y puede ser perfectamente que llegue al tercer puesto de hecho lo que más lo que más difícil veo es que el Atlético Madrid se quede tan abajo pero bueno viendo cómo vienen en los últimos meses puede ser perfectamente sí, sí oye que nos ha quedado más realista de lo que pensábamos esto lo hemos hecho un poco a ciegas y bueno nos ha quedado bastante realista entonces la pregunta final es ¿coincides con la con la clasificación final sobre todo enfocado en la Real? pues creo que en la Real creo que perfectamente puede quedar sexta y más arriba lo veo difícil visto cómo vienen los rivales y más abajo también no creo que a bajar tanto no veo a la Real no creo que esté tan mal así que creo que sexta es la posición en la que va a terminar igual que nos ha salido después de esta clasificación pues mira yo voy a coincidir contigo aunque creo que podemos ser quintos perfectamente incluso vamos a soñar con poder ser cuartos está todo muy apretado recordamos que estamos a cinco puntos del tercer clasificado teniendo un partido menos que el tercero por tanto estamos ahí estamos ahí pero bueno oye estoy muy contento con cómo nos ha salido con el vídeo también porque con esto cerramos este vídeo diferente que hemos hecho con una idea original de la media inglesa que la hemos adaptado a lo que veníamos hoy a hacer la hemos trabajado hemos informado hemos hecho documentación hemos hecho de todo hemos hecho sumas y todo Iker ha quedado muy bien muy interesante yo creo yo he disfrutado haciéndolo he disfrutado con el resultado final que me ha gustado te doy las gracias como director de contenidos del rincón y como hermano de pasarte por el vídeo gracias a ti y a vosotros por haberme invitado y a ver cuando me vuelva a pasar por aquí y nada con esto cerramos si os ha gustado si os ha parecido divertido hacérnoslo saber en comentarios en redes nos podéis seguir dejar un like la suscripción la campanita para que os avise compartir con vuestros amigos o familiares o gente que le pueda interesar para seguir creciendo estamos cerca de llegar a los mil suscriptores que es una barrera importante de cara a entrar en el partner program de youtube os lo digo sería un objetivo muy bueno en poco tiempo en twitch nos podéis seguir donde hacemos retransmisiones vamos a hacer la retransmisión próximamente del levante de la sociedad femenina el domingo el sorteo de copas estamos haciendo todos estamos haciendo los partidos de la real de fuera de casa estamos haciendo de todo de todo podéis seguir en todos lados y sobre todo esperar a vernos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.